Portando un vestido de manga larga color guinda, con bordados de flores en el frente y sin accesorios rebuscados, este jueves la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentó otra parte de quienes formarán su gabinete. En esta ocasión solo fueron cinco. Con el mismo templete de fondo blanco con la leyenda de su nombre, presentó a tres mujeres y dos hombres en un acto muy breve de apenas diez minutos. El día de hoy son cinco compañeros y compañeras que presentamos. El doctor Rogelio Ramírez de la O, lo íbamos a presentar el día de hoy, no pudo porque tiene actividades como secretario de Hacienda y Crédito Público. Luz Helena González Escobar será titular de la Secretaría de Energía. David Kershenovic será secretario de Salud. Jesús Antonio Esteba Medina como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como Ranquel Buenrostros.